Es decir, primero, estamos sufriendo abuso contra los hombres Y no se acaba aquí Como están gente de YouTube, estamos aquí con un nuevo video para el canal Esta vez de Wack Your Ex La verdad que no sabía que significaba Wack Pero cuando lo busqué en Google Traductor En San Google, gracias a Dios que existe San Google O gracias a Goku, como le querían llamar Y Wack significa como golpear o paliza Significará, entonces, dale una paliza a tu ex Tanto a tu ex como novio o ex a tu novia, como quieras llamarlo Así que bien, vamos a empezar con el juego Es un juego bastante, bastante raro, les digo desde ya Solo he probado, porque si ven todas las cositas que están abajo Son como las armas que pueden ocupar tanto el ex novio o la ex novia Para masacrar al novio o a la novia, obviamente A la ex, perdón Así que bien, yo dije, siempre me lo borbandearon por Facebook Y yo dije, vamos a probarlo a ver si es bueno para subirlo al canal, ¿no? Así que simplemente he probado estas dos que les estoy señalando hasta el momento Y la verdad que me llevé un, un, un Eh, una sorpresa y me quedé No, esto tengo que subirlo al canal, carajo Así que ojo con el primero que vi Ojo con esto Es decir, primero Estamos sufriendo abuso contra los hombres Y no se acabo aquí Después de ver eso yo dije, no, esto tiene que ir para el canal Ojo, una vez más No, no, ya lo vieron No queremos ver esa asquerosidad Y el segundo Que también ya lo vi, por cierto Cae en una gotita Les voy explicando mas o menos para que entiendan O sea, yo no sé que tiene que ver esto con lo otro Empieza a llover Y de repente te parece un peje lagarto tiburón Y te devora No sé cómo funciona eso No me expliquen Ahora bien, los que vienen a continuación No los he visto Así que vamos a disfrutarlo Y a ver la reacción que tenemos cada uno Tanto ustedes como yo A ver, eh, qué puede pasar aquí, ¿no? Eh, bien Primero esto Que no sé qué parecerá una espada, ¿no? ¡Uh! No hay, no hay, no hay En la cabeza le quedó haciendo como que eran los Los pescaditos de voz de esponja, ¿no? Ah, no Ah, no, sí, sí Los pescaditos de voz de esponja Los de La verdad es que yo me pregunto ¿Qué piensan los creadores de estos juegos A la hora de crear estos juegos, carajo? Con el trofeo A ver qué pasará Ah, no, no era un trofeo Era una bellísima mujer ¡Ah! Adiós Esta es una escena del lesbianismo Bien, bien Sí, me parece adecuado, ¿no? Esto está bien raro Ahora vamos con el zapato de tacón A ver qué les parece esto ¡Ay, mira! Una silla ¿Qué vamos a ver ahora? Ah, esto parece como el cuento de Se me olvida el de Disney, ¿no? El de la bella durmiente O el de Blancanieves La verdad que no sé Ya se me olvidó En el que tenemos que probarle la zapatilla Para ver cuál queda A ver cuál le calza Y casarnos con ella, ¿no? Muy bien He traído todos sus zapatos ¡No! Eso le tiene que doler Eso le tiene que doler Eso es perfecto Esa es la mejor venganza Que puede tomar ¡Se me lengua la traba! Que puede tomar un hombre Con una mujer, ¿no? Quemarle la ropa O los zapatos O los accesorios No sé por qué Las mujeres Eso les duele Les arde, carajo Bien, ahora vamos a irnos Al otro lado A ver Hemos probado de aquí Hacia la derecha, ¿no? Así que vamos a empezar Con el otro lado ¿Esto qué será? Un cho... ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? Lo tengo que volver a ver Lo tengo que volver a ver ¡Esto es como cagality, amigo! ¡Qué asqueroso! ¡Qué asqueroso! Esto está para Mortal Kombat En vez de fatality ¡Cagality! Pero bien Vamos a ver qué más ¿El regalo? ¡Oh! ¿Para mí? ¡No debiste! ¡No debiste! Ahora es boxeadora, ¿no? Bueno, este no estuvo tan hardcore Si como lo podemos llamarlo ¡Oh! ¡Oh! No puedo creerlo No puedo creerlo Es que se tenía que vengar Se tenía que vengar Es decir, si yo primero Le di con el arma de caca Ella me tenía que cagar literalmente encima ¿No? Así está bien, está bien Vamos con la laptop ¡Oh! Ah, eso fue todo Yo pensé que le iba a enseñar Alguna foto De que se iba Besándose con la nueva novia O algo así No, que le iba a agarrar A pijazos con la laptop Pero bueno El carrito Típico Típico Cuando una mujer Se va con un hombre Más viejo Pero ¿Pero por qué coño Me tienes que disparar? ¿Ya? O sea, el sujeto Se queda como ¿Papá? O sea, que con el que se fue La mujer era el papá Para los que no entendieron Los que les iba a decir Que es típico Cuando una mujer Se va con un hombre mayor Pero con dinero, amigo Eso siempre funciona Bien, sigamos El corazón Chocolates Este trujo Está muy viejo Este trujo ¡Oh! Este trujo es demasiado Sangriento, carajo Bien A ver Vámonos para el otro lado Nos quedamos con el avión ¿No? Oh, mira Un avión, mi amor Míralo Y te voy a dibujar un pene Ah, no Es un corazón Fernan Solo piensas en penes Sí Y te lo tacho Este no estuvo tanto ¡Jesucristo! Iba a decir Este no estuvo tan hardcore No estuvo tan sangriento Pero luego agarra una silla eléctrica Chorizo A ver Vamos a ir con el sofá Uy Vieron un bug por ahí Un error Un errorcito Que le cortaron la cabeza ¡Oh! Por poco pensé Que me iba a disparar a mí A ver ¡Oh, sí! ¡Corre, Fores! ¡Ya no corra, Fores! A ver ¿Qué más? Sí Faltaba el sofá Mínimo, ¿no? Está perfecto Nos falta el cono El cono El cono de cumpleaños Pero Nos falta arriba O sea, al lado izquierdo Nos falta mucho más Así que vamos a empezar por acá ¿Sí? ¡Ah! O sea, encerrarnos Esto es como la ley del hielo Solo que en vez de hablarle La ley de no mires ¡Tu puta madre! Te dije que no miraras, perra Yo te dije La ley del no mires, carajo A ver Otro regalo Pero esta vez ¿Me lo va a dar ella otra vez a mí? ¿O se lo voy a dar yo a ella? Me imagino que porque es rosado Se lo voy a dar yo a ella ¡Ah! Va a ser una bomba, amigo Va a ser una bomba ¿Qué es eso? ¿Es? ¿Es un casco de fútbol americano Y un termo para agua? No ¿Eso es un jetpack? O no sé qué carajos es Sí, mínimo Era un jetpack ¡Al chorizo! Eso se merece A ver ¿Me falta el zapato? ¡Abajo! 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 ¡Toma, perra! ¡Por puta! ¡Aquí la tienes! Y ahora me voy A ver Me estoy mareando De un rato para otro Me quise marear No sé por qué ¿El cono o la tarjeta? Me faltan estos dos ¿El cono o la tarjeta? ¡Ting, marín, dedo, pingüeco, karmaca, titre, fue Yo no fui, fue, te pega el pleque Ya fui, güey El cono ¿Qué estás haciendo, Fernan? Amigo, no sé Tú solo hazme caso El cono A ver ¡Sí! ¡Vamos a ir a una fiesta! Ahora traes un globo ¡No! ¡Ah! Se va a ir para arriba Esto está cantado, amigo Se va a ir para arriba ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Y ahora mínimo se cae ¡Chócala! ¡Chócala, mi amigo bestia! Eso estaba bastante predecible Me gustó Ahora la tarjeta Creo que es el último Sí Ahora que te he comprado ¡Oh! Mínimo tiene que ser Mi tarjeta de crédito Con la que la muy zorra Se ha comprado todo eso ¿Ves? ¡Vela! Viejo, ya era suficiente Con que me hayas robado Todo el dinero ¿Me tenías que atropellar? ¡Qué mujer más agresiva! Mira esto ¿Qué es esto? Esto es como un ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Eso tuvo que haber dolido En los meros huevos Creo que moví la cámara En los meros huevos Eso tuvo que haber dolido Carajo, a ver Creo que ya están todos ¿No? Creo Yo no sé ni cómo vi esto Carajo Lo vi De pura chiripa Pero bueno No importa ¿Serán que hay dos o uno? No, solo es uno Perdón Pero bueno Ya sabes que si te gustó el video Le puedes dar click al botón De me gusta Que vas a encontrar por aquí abajo Directamente ahora Ya saben que es al pulgar de arriba Ya no es botón Sino que di un solo pulgar de arriba Suscribirte a mi canal Si es la primera vez que ves ¡Se me le hago la traga, Fernan! Suscribirte a mi canal Si es la primera vez que ves uno de mis videos Si te gustó Chao Cuídense mucho Esto es para todo lo que puedas darme Ven a mi perra ¡Suscríbete al canal!